Superman es un rollo y esto lo sabemos todos, Superman es un rollo y se dieron cuenta los que lo escribieron, Superman es un rollo porque nadie puede con Superman y una historia en la cual hay un héroe y no hay un antihéroe pues no tiene ninguna gracia, a la gente le mola cuando hay digamos un obstáculo muy grande, una gran piedra y luego algo que se enfrenta contra esa piedra porque hay cierta incertidumbre, hay una especie de tensión que se resolverá de una manera o de otra, no sabemos si ganará el bueno, ganará el malo, en una peli tú entiendes que ganará el bueno, pero cuanto peor sea el malo, cuanto más poderoso sea el malo, más metido estás, más interesado estás, más te compras la historia y más entregado estás a ponerte del lado del que estés, normalmente del lado del bueno, por esto es malo que... que iglesia se haya ido, francamente. O sea, para un liberal muy radical como soy yo, que gane el PP como ha ganado el Partido Popular aquí en Madrid, como ha ganado las elecciones estas, bajo el eslogan de comunismo o libertad, entendiéndose que los del PP iban por el lado de la libertad, pues hombre, a ver, descontento no estoy, lo que pasa es que aquí hay dos cosas, aquí hay dos cosas que creo que son problemáticas, la primera es que ahora ya no hay malo, porque si iglesias se pira, iglesias era un malo, guay, o sea, porque si tú eres de la derecha, digamos que tenías ahí un enemigo al cual hacer frente, un enemigo temible, que salía ahí, se ponía a hablar, decía cosas, a la gente le compraba sus historias y tal, y que, no sé, arengaba a las masas, les contaba bilongas, y la gente se las creía, ¿no? Entonces era una persona, bueno, sigue siendo, que es capaz de mover a la gente y de, bueno, darles a la gente lo que quiere y conseguir bastantes apoyos, de modo que era un malo temible, eso que le faltaba a Superman, pero claro, ahora se pira y ahora ya no hay malo. Entonces, por un lado, por un lado está eso, que sin un malo va a costar llegar otra vez a los niveles de participación que ha habido en estos comicios, va a costar que, digamos que los liberales, liberales, entre comillas, ahora voy a eso, se unan, va a costar un poco, porque si no hay un malo temible, pues tampoco hace falta, ¿sabes? Entonces, por un lado está eso, y por el otro está el eslogan este de comunismo, libertad, a ver, es que a cualquier cosa llamamos libertad, claro, en plan, si hay alguien que te propone estar en una cárcel, pues, hombre, estar en una casa grande, pues ya te parece libertad. O sea, que lo de la libertad es muy relativo. Está claro que lo que propone o lo que proponía Iglesias o, bueno, en general los partidos de izquierdas parece mucho menos liberal que lo que proponen los de la derecha. No obstante, los de la derecha, pues oye, también tienen lo suyo, o sea, también han cerrado negocios, también han obligado a la gente a ponerse mascarillas ahí en la calle, y cosas así esas que es como en plan, ¿por qué? Pero bueno, que si van por ahí, pues van por ahí, pero sí, estas dos son las cosas que si bien están bien los resultados estos, bueno, yo esto lo veo desde un modo objetivo, a mí ni me va ni me viene, de hecho no he podido ni votar, así que ni me va ni me viene, pero bueno, objetivamente me parece, me parece bueno, si esto fuese un gobierno para mí, pero sí, tiene estas dos pelas, que creo que sin un enemigo potente o poderoso, pues es más difícil crear un héroe bueno, digamos, y que a cualquier cosa llamamos libertad. Así que nada, eso sería mi conclusión de las elecciones madrileñas.